Bueno, en este video te vengo a confesar mis 3 adicciones, que si son adicciones para mi, que no pueden faltarme, hoy me levanté con esa necesidad de prepararme un rico, una rica taza de avena, nosotros la avena la acompañamos con una rica baleada en Honduras, pero pues hoy la voy a acompañar con un rico bolillo, rellenito de frijolitos, entonces te voy a platicar de mis 3 adicciones, que de verdad si soy adicta a esto, una es al café, otra es a la avena y otra es a los nopales, una hondureña adicta a los nopales, así que estas son mis 3 adicciones, Entonces, la avena, que nosotros le llamamos en Honduras oatmeal, miren que rico este pan que vamos a comernos el día de hoy, le llamamos nosotros oatmeal en Honduras, Y aquí pues le llamamos avena, pero pues la avena es una bebida rica, calientita para esta temporada de frío, verdad, que hoy no está tan frío, pero pues yo siempre la avena, sea que esté frío o estemos en invierno o verano, yo la avena la consumo siempre, Luego les estaré dejando el video de cómo preparar una rica avena hondureña, miren que sabrosura, no sé si la puedan ver verdad, porque mi taza es una taza grande, ya esto no es mi taza, es como un vaso, Así que pues así es como nosotros acompañamos una rica taza de avena con una baleada, pero hoy no tengo baleada, así que la estaré acompañando con un bolillo rellenito de frijoles y les deseo un bonito, bonito día, un bendecido día para todos los que me vayan a ver, Y ya saben, pronto estaré dejando la receta de la avena del oatmeal que nosotros preparamos en Honduras, espéralo muy pronto y nada, deseándoles un hermoso día, así que pues nada, bye bye. Delicioso y sabrosísimo, esto está delicioso, espera muy pronto el videito de cómo un hondureño, Y ya prepara un oatmeal avena hondureña, bye bye.